Empresarios, comerciantes y hasta autoridades gubernamentales tuvieron que esperar varias visitas presidenciales para finalmente escuchar respuesta a las peticiones que por años hicieron al gobierno federal. Que hoy se concretó con la firma de un acuerdo que declara a Baja California, Baja California Sur y parcialmente a Sonora como una zona económica fronteriza. Primera, mediante el cual autorizo la reducción a cero de 200 fracciones arancelarias. Esto permitirá a los comerciantes mexicanos ofrecer productos importados a precios mucho más atractivos, con lo cual fortalecemos la actividad económica y generamos más empleos para nuestra gente. Segundo, también debo decir amigos que adicional a esto, en diciembre concluyeron las llamadas medidas de transición con China para 204 fracciones arancelarias. El acuerdo señala la reducción de aranceles en poco más de 400 artículos distintos, que incluye alimentos, calzado, ropa, licores y algunos artículos electrónicos. Van a generar empleos en beneficio de las familias mexicanas. Y quiero subrayar, amigas y amigos, que eso no implica que mi gobierno esté desatento a prácticas comerciales desleales. Al contrario, vamos a focalizar nuestros esfuerzos en combatir prácticas desleales en el comercio internacional, porque creemos en el comercio libre también, sí, pero sobre todo en el comercio justo. Y el comercio justo implica que se juegue limpio entre quienes comercian y sin trampas. Y estaremos atentos a castigar cualquier práctica desleal que vaya en demérito de la planta productiva del país. Representantes de la iniciativa privada y promotores de la iniciativa aseguran que es el detonante que necesita el Estado para lograr el desarrollo económico. La parte que nos están liberando es lo que tiene que ver con textiles, hoy por hoy, lo que es ropa, lo que es calzado, lo que es juguete, una serie de productos para mercados, comestibles, jabones enlatados, aceites, en fin. Les recuerdo que en los decretos de frontera teníamos ya más o menos el 95% de las necesidades que tenemos en la frontera, que había quedado fuera el 5%, ahí se pulveriza una cantidad de más de 400 fracciones. Repito, la parte más importante y la que veníamos reclamando y demandando es lo que tiene que ver con la ropa y el calzado, que estaban sujetos a cuotas compensatorias. Antes de la firma del acuerdo, tanto autoridades gubernamentales como el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial pidieron al mandatario federal su apoyo para la declaratoria, que a fin de cuentas ya estaba negociada y hasta en documentos. Si logramos concretar los cambios, estaremos en condiciones de incrementar el Producto Interno Bruto en un 4.4% anual, aumentar el empleo en 2.7% por año y un alza de ingresos tributarios en el Estado de hasta 6.5%. Ayúdenos, señor presidente, ayúdenos a volver a demostrarle al país que esta tierra solidaria y generosa para sus habitantes y sobre todo para miles de mexicanos que todos los días llegan aquí en búsqueda de cómo vivir mejor. El acuerdo también incluye la búsqueda de innovación y reglas para el etiquetado de los productos en los puntos de venta para así disminuir aún más los precios al consumidor. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite a Jorge Fregoso, En Cinesis.